Pero lo que me preocupa en este caso específicamente es que percibo que hay jugadores que ya no están tan de acuerdo con Jaime Lozano. Públicamente, Irving Lozano mencionó, tácticamente hicimos el partido equivocado. Y quien diga eso como futbolista, le está tirando a su técnico. Sí, son indirectos. Entonces, vengase niño, ya empezamos a hacer la cama, ya tan rápido. Dime un jugador que yo no conozco todavía, un jugador que esté tan capacitado como para dirigir un equipo. ¿Sí me entiendes? Creo que los jugadores tácticamente pueden entender. Pero a lo mejor también Irving creo que se equivoca al hacer estas declaraciones. Se equivoca muchísimo porque... Yo creo que no puedes meter mano en el tema táctico. Si no te salió, no te salió. Y yo también creo que no hicimos un partido tácticamente adecuado. Ya lo hemos platicado muchas veces aquí en Punto Final, ¿no? Pero el jugador no puede decir eso. Cuando es un jugador que Irving viene a la baja. O sea, ya no es el Irving Lozano de hace cuatro años o cinco años, ¿no? Y es un jugador que a lo mejor no juega y dice, ah, pues es que no lo hicimos adecuadamente. Pues si tú le preguntas a Alvarado, a lo mejor te va a decir que sí. ¿No? Aparte de que no le puedes faltar al respeto a la autoridad o salir a decir cosas que no son correctas en el momento. Bien lo acabas de decir, Paquito. Claro. Dices tú, un jugador que está bien, que es un dios, que viene rompiendo la kia, ya, ya, cuya. Irving Lozano, vienes a la baja. Irving Lozano, nos has quedado de ver muchísimo. Y todavía te pones a decir esto, no sé qué está pasando en casa, no sé qué está pasando en tu actitud. Pero eso no puedes venir a demostrar, y menos porque tu director técnico es tu autoridad y él decide qué hacer. Y justo lo que dijiste, lo puede mandar a dormir, ¿eh? Y Santi también se equivoca. O sea, sumándolo en esta plática que está diciendo. Cuando paquio de la banca. Santi también se equivoca. Y estas cosas no pasarían con un Mourinho, porque Mourinho tiene a los jugadores aquí, ¿sabes? Entonces yo creo que insistiendo en este juego es de las cosas que funcionaría. Mano dura en la selección mexicana. ¿Por qué no, Clau? No, ¿por qué no? Porque no estoy para nada de acuerdo. Antes de la final ante Estados Unidos, las palabras de Jimmy fueron, entre otras, que el resultado anterior era un maquillaje, por así decirlo, y que no veía los suyos favoritos, que en el partido no hay favoritos. Entonces, si mi capitán, si mi líder, si mi técnico, uno, me está diciendo que el resultado ante Panamá fue un maquillaje que realmente no fue la valía que nosotros obtuvimos sobre el terreno de juego, y además está diciendo que sus jugadores no son favoritos, el problema principal que rompe el vestuario, ¿cuál es? Porque ya sabemos las personalidades que hay en un banquillo, y es opaco, lo puede explicar perfectamente. Y se prende la mecha muy rápido, porque así una declaración fuera de contexto y ya en un vestuario sienta mal. Entonces, puede que lo que dijo Irving estaba fuera de lugar, sí, pero ¿quién empezó con este fuera de lugar? Empezó Jimmy, en la previa de una final, donde las palabras cuentan mucho, porque parece que para algunos técnicos las ruedas de prensa son muy importantes, y parece ser que a otros se les apapacha, y eso tampoco es así. Cuando se pierde, todos tienen su responsabilidad, tanto el técnico como los jugadores. Pero tampoco me vendáis ahora de que si llega Mourinho va a solucionar todo este tema, porque Mourinho lo primero que va a hacer es ponerlos a todos a entrenar 24 horas, y eso el jugador mexicano a día de hoy no lo acepta, y si no, que se lo pregunten también a Coca. Hay que probar, hay que probar. Es que son muchas cosas. Hay detalles. Hay muchas cosas. También la selección de Brasil en este... Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.